Muy buenas tardes, seguidores de Noticiero Paréntesis TV, estamos transmitiendo desde la sala de Cabildo en la ciudad de Orizaba, en el Palacio de Orizaba. Las autoridades municipales se han reunido porque reciben de una manera, pues es cierto, solemne a las delegaciones de Bolivia y Bolivia que están en la ciudad de Orizaba, participando y haciendo posible el Festival Internacional del Pueblo. La sala de Cabildo, Benito Juárez, damos la bienvenida a nuestro alcalde, licenciado Juan Manuel Iés Rancos, a nuestra síndica municipal, la licenciada María Michele Fragoso Martínez, al regidor primero, licenciado Martín García Limón, a la regidora segunda, arquitecta Carna Canales Reyes, y al regidor tercero, licenciado José Franco Flores. Bien, el motivo de esta reunión es para dar la bienvenida a los participantes del décimo primero Festival Internacional del Pueblo Orizaba 2024, que se realizará en el Teatro Ignacio de la Llave. Damos la bienvenida a los miembros de los países invitados al ensamble Bokovitsa de Bulgaria. De igual manera, damos la bienvenida a la compañía de danza Deniz Zamora Bojorges de Bolivia. Se encuentran con nosotros también el licenciado Luis Bautista Luna, coordinador de Cultura. El director del ballet folclórico de Orizaba y anfitrión de este festival, el maestro Erasto Gómez Santa Rosa. Pues bien, vamos a proceder a realizar esta bienvenida. Damos el uso de la voz a nuestra calle, licenciado Juan Manuel Gisparos. Pues primeramente, bienvenidos a Orizaba, como le decimos, capital del mundo y sucursal de San Juan Manuel Gisparos. Aquí lo importante es sonreír, es lo más importante, creo que ustedes lo van a hacer, lo van a hacer es completamente bien. Y bueno, ojalá la pase bien, traiga la cultura de sus países y enriquezca la cultura de la ciudad de Luis Bautista. Bienvenidos y gracias por participar en este museado Festival Internacional de Cultura de Orizaba. Muchísimas gracias. Procedemos a hacer la entrega de probas a nuestros participantes de este año. Comenzaremos con el ensamble Bukovicza de Bulgaria. Gracias. 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 Gracias.